Desde hace dos décadas, la unidad educativa privada Arnoldo Gabaldón realiza una importante labor de formación basada en la enseñanza de valores a niños y jóvenes del Paují, en la carretera vieja Caracas-Laguay. Buenos días, somos estudiantes con miras de ser futuros profesionales de esta república. Me siento muy orgullosa de pertenecer a este proyecto, ya que se le inculcan valores a cada uno de los niños, aparte de su alimentación balanceada que reciben diariamente. A mí me gusta estudiar en la Escuela Arnoldo Gabaldón porque hay muchas actividades, por ejemplo, matemática, lenguaje, valores como el amor, el respeto y la responsabilidad. Soy egresada de la primera promoción de sexto grado de la Escuela Arnoldo Gabaldón, donde aprendí el trabajo en equipo, donde aprendí el calor humano, donde me enseñaron a superarme y a creer en mí misma. Y mi labor es dar a conocer este gran proyecto donde formamos a los futuros líderes de la nación. Los alumnos aprenden aquí a desarrollar su autoestima con mentalidad de superación, respeto y sentido de pertenencia. Porque nada cambia si tú no cambias. Demostremos que los venezolanos... ¡Somos lo que queremos!